En este nuestro consultorio audiológico, en compañía de Luis Guillermo Verástegui, encargado jefe de Audipon. Bienvenido, y además hoy día tenemos una sorpresa muy, pero muy especial. Tengo la oportunidad de conocer por primera vez a la señora Violeta Ferreiro. Gracias, gracias. Con mucho cariño y esa simpatía que la caracteriza nos ha hecho reír a todos justo antes de iniciar esta grabación. Y asimismo nos acompaña Violeta Guatanavi, tu hija. Bienvenida, Violeta. Muchísimas gracias por estar acá. Y esto en relación a que hace pocos días hemos hablado acerca de lo que hace la diabetes en el órgano del oído. Es un órgano de los sentidos y explicamos claramente que el hecho de tener mal controlada la glucosa en sangre produce afecciones a distintos órganos del cuerpo, podríamos decir, a prácticamente toda la economía corporal. Si vamos de arriba hacia abajo, afecta a los vasitos muy pequeños a nivel del cerebro, afecta la visión. En este caso sabemos que afecta el oído, el corazón, los riñones, incluso hasta los dedos de los pies. Y acá Violeta, la señora Violeta, tiene un testimonio. Primero, que ella es diabética y que además tiene el antecedente de haber tenido un tema de un ACV, ¿no es cierto? Un accidente cerebrovascular del cual está completamente recuperada. Gracias a Dios. Mira, fue un milagro ya que yo esté como estoy, porque cuando yo ingreso al Rivagliati, el médico se asustó verme entrar con otras personas que habían ingresado igual que yo. Yo salí como me ven, caminando, perfecta. Y la señora que estaba a mi costado salió en silla de ruedas. Y también era diabética como yo. Bendito sea Dios, hermano, que yo salí perfecta. Y hasta ahora, mírame, no he perdido la memoria, no he perdido nada. Porque la diabetes es una enfermedad muy grande, como tú sabes. Pero si tú la sabes llevar, es como el marido. Si lo sabes cuidarla, ahí lo tienes. Yo lo cuidé bien, pero Dios se lo llevó a mi marido. ¿Qué quieres que haga? Bueno, el caso de Violeta, tu hija, es un caso diferente. Porque ella tiene una diabetes tipo 1, que es justamente la que se presenta en personas más jóvenes. Incluso muchas, debutan con un cuadro gravísimo llamado coma diabético. Ella tuvo. ¿Tuviste coma diabético? Sí. Coméntanos un poquito, porque debes haber llegado desesperada, con mucha sed. Cuéntanos un poquito qué pasó. Yo debutó hace dos años con diabetes tipo 1, en un cuadro de cetoacidosis diabética. Ah, bueno. Ya, este, sí, tenía mucha sed, iba frecuentemente al baño, este, tenía la boca seca, entonces... ¿Qué sentías cuando llegaste? Tenía cansancio también. O sea, ¿tabas mareada también, pérdida de la realidad o no tanto? No, no, me sentía cansada. Pero eso fue al inicio, o sea, cuando yo debutó. El año pasado, yo tengo una descompensación y entro en un coma diabético. Yo estuve una semana en coma, me desmayé en casa, me auxiliaron, vino de la ambulancia, me llevaron al hospital, todo. Y ahí, yo, inconsciente. Una semana después, recién es que yo, este, vuelvo en sí y ya me cuentan toda la historia, ¿no? Que era lo que había pasado. Y ahora, ¿tú te aplicas insulina? Sí, yo soy insulino dependiente. Insulino dependiente, esa es una característica, la diabetes tipo 1, porque el páncreas no produce insulina. Y al no producir insulina, uno tiene que entregarle al cuerpo esa insulina para poder manejar el azúcar. Sí. Tu vida ha cambiado, ahora sí. Sí, sí, totalmente. Pero te cuidas. Claro. Y esa es una de las cosas que tenemos que comentarnos, Violeta, por favor. No sabe la impresión que yo me llevo, ya, mi hija se acostó tarde, cuando a las nueve de la mañana, fue más o menos que yo me levanto, ya, voy al baño. Primero la llamaba, viole, viole, ya, vámonos, viole, fúrate, levántate, no viole, viole. La buscaba por toda la casa, mi hija no había, mi casa es así chiquitita, ya. Abro la puerta del baño y la encuentro privada en el piso, privada. Yo quería volverla en sí, no podía, comencé a gritar como loca porque vivo sola con ella. Subieron mis vecinos, me auxiliaron, trajeron ambulancia, todo. Cuando llegamos al hospital y en el hospital, pues, tenía coma diabético. Del día del padre hasta el día 28 de junio estuvo coma diabético. Y yo desesperada, no podía entrar a verla por el bendito COVID. Yo fuera gritada como una loca. Y mi hija adentro, encerrada, yo no podía verla. Es lo único que yo tengo, mi hija. Yo no tengo más familia. Tremendo, porque además, este, en ese caso, la glucosa está por arriba de 600. Claro. Y eso a la larga genera un montón de problemas. Pero, acá viene lo importante y por qué lo relacionamos con el tema del oído. En este caso, la señora Violeta se hizo un chequeo especial en Audifone. Por favor, adelante, licenciado. Sí. Primero, felicitar a ella como un ejemplo que a pesar de la diabetes, y como ella dice, que se puede llevarlo en forma tranquila, como un acompañante, como un compañero más en la vida, y mientras uno se controla, por supuesto, la diabetes no va a afectarle mucho en sí. Entonces, al hacerle el examen audiológico, y con los tantos años con la diabetes, hemos visto que tiene una pérdida auditiva muy leve, que no requiere la utilización de audífonos. No requiere la utilización de audífonos. Y eso es algo raro, porque de verdad... Ya me te hiciste vieja, tú también. No, lo que estoy diciendo es que eso comprueba una vez más que la persona que se cuida no tiene las complicaciones de una persona que no se cuida. Por supuesto. Mira, yo en sí como de todo, pero poquito. Y trato de evitar un poco los dulces, por ejemplo. Trago si no te tomo nada. No me gusta el trago. Cigarro tampoco lo dejé muchos años atrás, porque el Augusto me tenía loca con el cigarro, y cuando ya tuve mi hija ya no quise fumar más. Fue un milagro que Dios me hizo tener mi hija, entonces yo dije, nunca más fumo, no fume más. Yo fumaba un cigarro al día, no fumaba más, ¿no? Pero la propaganda que decía Ferrando, que fumadora, que no sé qué, bueno, ya dejé el cigarro. Y actualmente yo no puedo. ¿Y toda la familia Ferrando era diabética? Toda. Desde su madre. Doña Rosita, su mujer. La esposa de Augusto perdió hasta la vista. Doña Meche. Sus hijos. A Chicho le cortaron la pierna. A Rubén no le podían cortar ya sabes qué, porque se enganchó. Hay un montón de cosas acá que nos dan lecciones. Sí. Y una de las lecciones acá que me gustaría, también Violeta, es que ahora en adelante tú sabes que te tienes que cuidar. Claro. Y esa es una de las cosas que también Audifon se está presentando para hacer, porque ella requiere una evaluación semestral. Así es. O sea, esa es una de las cosas que no puede cambiar, porque tarde o temprano, si es que ella pierde el rumbo de cuidarse, va a afectarle estos vasitos que irrigan el oído. En cualquier parte del organismo. Entonces, Audifon se ha comprometido con ella y también agradecerle por convertirse en una embajadora más de la audición. Vamos a realizarle cada seis meses un seguimiento permanente. ¡Uy, qué bueno! Por fin me va a seguir un hombre, hijita. Hace seis años que no me sigue nadie, hijita. Un seguimiento audiológico para poder detectar a tiempo si es que hay alguna baja en la audición, porque sabemos de que el diabético tiene el doble de posibilidad de desarrollar la pérdida auditiva a temprana edad. Entonces, es importante cuidarse y felicitarla por el ejemplo que tenemos de cómo se debe... Por favor, Violeta, está siendo de ahora en adelante empajadora. ¡Ay, qué linda! ¡Rombo, jocolete! A mí me dieron y a ti no. La idea acá es que con más personas como ustedes, que puedan integrar o convocar a aquellas personas que tienen dificultades para oír. Hace poco hemos visto un caso dramático de gente que tiene que trabajar y que no se puede comunicar. Devolverle la comunicación, devolverle la confianza y devolverle el trabajo a alguien es algo que no tiene precio. No tiene precio. Mira, yo en ese sentido, yo sí... Me doy la uña, voy donde el doctor me dolió la uña, ya cualquier cosa. Yo mi vista, todo lo tengo bien. Todo lo tengo bueno, como tú ves. No te lo demuestro, no te lo demuestro, porque en fin... Cuente conmigo también para cualquier cosita, si se lo diga. Atención al domicilio, está diciendo... Sí, por favor, con mucho cariño, por el hecho de aceptarnos como embajadora de la audición, le hago entrega de este arreglo floral. Ay, gracias, qué bello. Nunca van a ser tan bellas como usted. Mis claveles. Tú sabes que yo soy la loca en los claveles. A mí no me gusta mucho la rosa, me gustan los claveles. Ay, ya, ya, ya. Sí, verdad. Mira, Violeta, primero que nos ha hecho reír desde que llegó a hacer... Le agradezco mucho por eso. No, compadre, nunca te he cobrado. No, empatía. Es una cuestión de empatía y ese buen humor, esas ganas de vivir, el hecho de aprender a cuidarse y de comunicar las cosas en su verdadera perspectiva, hace que nosotros nos sintamos muy orgullosos de hacer este programa y poder entregarle a ti. Muchas gracias, Violeta, para los jóvenes. Un mensaje. La diabetes no solamente es una enfermedad de adultos mayores, es una enfermedad que puede presentarse a cualquier edad y eso hay que tener acá en cuenta los antecedentes familiares para poder tener un chequeo oportuno y aprender a vivir, a convivir con la diabetes. Así es. Yo convivo con ella ya cuántos años, seis años, siete años. Mi hija tiene dos años, ¿no? Sobre todo sería bueno también informar que hay dos tipos de diabetes, o sea, es la 1 y la 2. Y para el tipo 1 hay mucha gente que desconoce. Así es. Es mucho menos frecuente, es alrededor del 4% de todas las diabetes. Así es. Pero la diabetes tipo 2 es la que ha aumentado en todo el mundo. Sí. ¿Ya? Como pandemia. Tremendo. Mira, para mí toda la vida ha existido, lo que pasa es que antes no le dábamos el verdadero valor. Ahora ya desde la gente sabe, ¿no? ¿Soy diabético o no soy diabético? Tú eres diabético. Todo el mundo se hace la prueba. Así es. Ya tiene que ser la prueba también de diabetes. Es algo que tenemos que coordinar, especialmente si usted tiene antecedentes familiares de diabetes, a partir de los 25 años uno tiene que saber cómo está su azúcar en sangre. ¿Algo más que agregarle? Sí, y más aún también Violeta trabaja en teletrabajo, tiene teletrabajo. Entonces, más aún debemos cuidar esa audición y enseñarle cómo debe utilizar, a qué volumen debe utilizar los audífonos para su trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias a ambas. Muy amable por estar acá. Para mí es un gran orgullo tenerla en televisión. Para mí es un honor conocerla. Tú no sabes, yo te veía todo el tiempo, ¿no? Cuando estaba con la gisela, te dije, ¿cómo vas a estar conmigo? Les agradezco muchísimo a ustedes. Licenciado, muchas gracias a Uri Paul y muchísimas gracias, amigos, a ustedes por su atención. Nosotros continuaremos con estas campañas aquí y en siempre. Muchísimas gracias. Siempre contigo, la verdad es que nos regla.